Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos a mi canal y hoy os traigo un vídeo para que veáis como se instala y el mod del Iceland y como lo tengo instalado yo y con que caracteres lo tengo instalado yo porque hay gente que me preguntó el tipo de mida, etc bueno, pues ahora os lo pongo y os voy a poner tal cual lo tengo yo bueno, primero vais a vuestro navegador escribís Asline, la vais a buscar y la primera opción que os sale aquí en el caso del Google, del Firefox la primera opción que os sale aquí es Asline.com vale, pinchamos ya veréis que, bueno, pues tiene muchísima tiene un instalador bastante sencillito y vamos a tener muchas opciones para poner bueno, una vez estemos aquí en la página de Asline.com vamos a Downloads and Important Info vale, le damos nos pasa a esta y aquí, 9.3 y preview el 13 del día de 2004 o sea, la revisión hace bastante poquito le damos aquí también y aquí sale como dos versiones bien, la importante es esta la que tenemos que darle aquí vale, a la de 30 megas esto va cambiando porque se va actualizando cada poco tiempo así que hay que estar un poquito pendientes de cuando sale una revisión una actualización esta es del 13 vale, vamos aquí le pinchamos sobre esto y aquí hay que esperar que en AdFly pasa la publicidad aquí arriba a la derecha vale, le damos a Saltar Publicidad y ya aparece la descarga vale, que es este de aquí bien, pincharíamos sobre este y se nos descargaría tardar unos 20, 30 segundos bueno, depende de la conexión que tengáis una vez lo tengáis aquí bueno, pues podéis pinchar a través de la flechita que tenéis aquí arriba o directamente aquí en Descargas veis, yo tengo esta era la versión que tenía antes y ahora la última versión bien, pinchamos sobre él vale, que es un ejecutable le damos a Ejecutar le decimos que sí el idioma que queremos es el español y le volvemos a dar a Ejecutar bien bienvenido a la asistente de instalación de AslineXVMod vale, le damos a Siguiente la típica licencia Siguiente Siguiente la carpeta Siguiente y aquí está aquí tenéis así que verá os lo voy a ir enseñando poquito a poco lo que yo tengo vale, empezamos por el esquema de colores vale, que es como aparece verdes contra rojos vale nuestro equipo sea el verde y el equipo de ellos sea el rojo los iconos de los vehículos yo tengo que esté puesto los iconos por defecto vale es lo que menos consume o sea, lo que menos pesa marcadores encima de los tanques bueno, aquí ya cada uno según le vaya apareciendo bueno, yo tengo puesto la sombra de tratos marcadores que sea una sombra fuerte el campo de texto que sea el nombre de vehículo que aparezca el nombre del jugador y las alas de ángel al destruir un tanque vale, esto es cuando muere uno pues salen unas ángeles unas alitas que van volando hacia el cielo y os ayuda a situaros donde murió vale si giráis la cámara y tal si murió cerca o murió lejos porque a veces si no os fijasteis en el minimapa en ese momento bueno, es un indicador que aunque parezca una tontería a mi me ayuda ahora en las configuraciones del XVM vale yo tengo en paneles y ventanas por Aslan cargando la batalla pues tengo que tenga antes de que empiece la batalla que me pongan los datos cuando dice que tiene si más carga de batalla avanzado separador de estadísticas pues el separador de estadísticas avanzadas el panel de jugadores pues yo tengo que el marcador de enemigos detectados un ojo bueno, eso es que al lado del tanque a ver si aparece aquí un segundito a ver en vuestra descripción no, no aparece nada a ver aquí nada bueno, nada era para ver si os salía una imagen del addon bueno, aquí el marcador de enemigos detectados eso es que al lado cuando os aparecen los nombres de los tanques a la izquierda y a la derecha vale del equipo contrario y el vuestro delante os va a aparecer un ojo vale que os va a aparecer transparente al principio eso es que ese tanque no ha sido detectado cuando detectan a alguien se coloca verde vale queda mostrado en verde y cuando deja de ser detectado aparece en rojo así que ¿para qué nos sirve? pues para saber qué tanques aún no han sido descubiertos en la batalla y eso es bastante importante sobre todo cuando estás llegando a su base y dices hostia hay tres antitanques que no han aparecido todavía ¿dónde estarán? si toda la gente de nuestro equipo está por este lado del mapa pues si no han sido detectados y todo el mapa ha sido revisado pues obviamente estarán por el otro lado ¿qué más? panel medio pues yo tengo bueno el panel medio tengo el estrecho y ahora importante el minimapa yo esto es de lo más importante para mí porque juego mucho con el minimapa ya sabéis yo lo tengo agrandado y es fundamental bueno yo tengo mostrar el círculo de autodetección de 50 metros que aparece en turquesa es decir la distancia a la que detectan sí o sí mostrar la máxima detección en amarillo la el el alcance máximo de visión ¿vale? que son los 500 mostrar el círculo que es el cuadradito rojo ese que aparece ¿vale? que en diagonal es un cuadrado que bueno no es real ¿vale? al ser diagonal en realidad sería lo que es vuestro alcance de radio ¿vale? si utilizáis una diagonal si es en línea recta hacia las esquinas del cuadrado ¿vale? si es así o así sí que hay 500 metros pero en diagonal hay más ahí lo que sería vuestro alcance de radio básicamente mostrar círculo de detección dinámica ¿vale? que es para la detección de movimiento que nos aparece en azul y perdón para detectar a los que se mueven y luego la detección de movimiento que es el azul marino ¿vale? la línea de dirección de cámara que os indica hacia dónde está estáis mirando con la torreta mostrar las líneas de los ángulos del cañón tontería pero bueno y luego etiqueta en el minimapa pues yo tengo con los nombres de vehículos completo ¿vale? hay gente que prefiere que aparezca el nombre del jugador pero bueno yo espero que me aparezca esto ¿qué más? de aquí nada más el hit log que es lo que me aparece arriba siempre qué daño hago y qué daño me hacen quién y con qué tipo de munición ¿no? bueno pues es esto versión 1 arriba y número de líneas 5 ¿vale? el activar autologging para entrar en el juego sin tener que meter la clave saltar la animación de la introducción para quitarlo del efecto del fuego y todo eso del principio del juego y mostrar la atención de los servidores para saber el ping para saber que servidores es mejor en cada momento estadísticas de XVM del jugador esto os recuerdo que el XVM luego lo tenéis que activar en la página de XVM dados de alta yo tengo escalada de clasificación 6 colores o sea los jugadores me salen desde el rojo naranja amarillo verde azul y morado para saber que el nivel del jugador yo tengo puesto los 6 colores la fórmula de clasificación de los jugadores pues bueno lo puedes poner por Win 8 yo en este caso tengo XWin 8 ahora en el sexto sentido esto ya son pequeñas chorraditas yo tengo iconos personalizados pues el ojo de Sauron que me sale y el sonido pues el sonido de Sauron ¿vale? que lo habréis visto muchísimas veces en mis vídeos ¿qué más? aquí el hangar bueno botón de precio marcado marca de maestría del árbol también ahora el reloj en el hangar pues lo tengo puesto también puesto el carrusel ahora tengo 3 líneas es lo de que aparezcan los tanques en 1, 2 o 3 líneas yo tengo el de 3 líneas si veis que tenéis una pantalla pequeña y queréis tener 2 o 3 líneas y os ocupa mucho pues aquí les bajáis el tamaño a 0,8 pues se adaptaría más a una pantalla pequeña por defecto a una pantalla normal y corriente y a una pantalla muy 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 grande pues le iría bien el 1, 2 pero bueno eso ya es ir retocando vosotros entráis aquí cada vez tocáis una cosita la cambiáis y le dais cada vez que queréis cambiar algo es pinchar aquí y dar la siguiente etc es muy fácil de andar cambiando las cositas y experimentando el zoom el zoom yo tengo el básico el de 8 no quiero comerme el tarro mira, fijad hay de hasta 60 es decir que le ves los pelos de la nariz al comandante enemigo pero esto ¿para qué sirve? para nada para nada para que te bajen los FPS cuando apuntes a alguien no te sirve para nada más así que yo tengo el de 8 con ese mapaño una out y desactiva el movimiento del cañón al disparar indicador de daño presidio y sol 1 y ahora el mod las miras bueno hay varias miras no la que tenía antes que me indicaba el tipo de recarga que era azulita en este en este en este addon en el Aslan en concreto creo que no está creo que está en el Xbox Pack pero bueno yo es que siempre utilizo esta vale la Gimbos la antigua de dos círculos trae dos círculos vale las posibilidades de que entre en el círculo exterior es de un 66% y las posibilidades de que entre en el interior es un 33% eso para que me sirve cuando yo dentro del del círculo me cabe todo un tanque sé que a donde apunte con precisión es fácil que le vaya a dar cuando es un tanque a mucha distancia y el tanque solo me entra dentro del círculo pequeño las posibilidades de fallo de tiro son muy altas entonces bueno está bastante bien en mi artillería completa y ya lo puedo va quedando el panel de daño los daños este por posición y en el lado izquierdo vale perdón y nada más ah bueno tiro seguro esto es importante vale bloquea el tiro ha destruido sus alidades durante dos segundos es decir justo lo típico que vais a disparar a uno y os lo destruyen justo antes pues no podéis disparar os bloquea el tiro vale y lo mismo cuando vais a disparar y os cruza un aliado lo mismo pero durante dos segundos luego después si queréis disparar ahí disparáis no hay problema así que para evitar daño aliado y para evitar gastar balas en muertos que no hay cosa que más rabia dé pues es bastante útil y nada más ya no tengo nada más puesto aquí lo que haríamos es ir a siguiente instalación limpia completa os borra los addons que tuvierais antes esto es el mejor tal le dais a siguiente y listo calisto yo como ya lo tengo bueno como lo tengo ya instalado no me no me interesa hacerlo pues nada más señores espero que os sea útil espero que haya sido práctico el vídeo dejar en comentarios lo que queráis like si os gusta dislike si no os gusta y como siempre un saludo a los nuevos suscriptores un abrazo a los viejos nos vemos en próximos vídeos nos vemos en el campo de batalla gente chao que nos vemos en el campo de batalla